Pues lo dicho, mi nombre es Joan Gallardo, yo vengo de InduCare, del grupo Ravago, y nos dedicamos a la distribución de ingredientes o químicos para la industria alimentaria, la farmacia o incluso industria alimentaria, farmacia, perfumería, cosmética, varias cosas. Y en Tecnalia nos interesa venir a esta feria porque estamos al día de todas las novedades que hay en nuestro sector y con Tecnalia colaboramos constantemente porque nuestra intención es dar un valor añadido a lo que hacemos. Lo que queremos hacer es hacer soluciones que realmente sirvan para alguna cosa. Hasta ahora trabajamos mucho en el campo de la salud, Tecnalia nos ponía en contacto con muchos grupos, muchos centros que realizaban aproximaciones de este tipo y además nos ofrecía tecnologías a las que nosotros no teníamos acceso. Creo que podíamos innovar y podíamos dar soluciones a nuestros clientes. Y actualmente nos queremos centrar más en el fondo ecológico, en la cuestión de que la producción animal es complicada y tenemos que encontrar nuevas maneras de comer. Y en este caso también Tecnalia nos ha echado una mano con estos objetivos, buscando estas nuevas fuentes de proteína, cómo aplicarlas y cómo hacer que sean buenas y saludables.